Entonces, aquí está lo cual, arroba que nada, no se lamentaba que no se siente. Entonces, mira trope, sin da friends and family, da family and friends, pero es cosa que tiene que caer. Dice que la primera cosa es que el gobierno tiene que bajarse y que no se corta de su gasto, es una más cerca de allí, es una ronda de allí. Entonces, para que no se venga arriba, es lo cual está pasando que nada. UAP, está justamente en situación que el gobierno no toma las medidas necesarias, y es un consejo para que no se quiera, sino 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 que no se quiera. Pero es un momento en que nos estábamos, tenemos que poner un punto final, y si nos tiene que desagradar el gobierno actual duro para que nos vaya a aplicar cosas de manera que debe ser, tenemos que hacerlo. Mañana a noche, Dios mediante el sector, nos estábamos en una reunión con nosotros mismos, nos estábamos en el centro de barrio Tangilante para el sector, nos lo reunimos con algunos de Albo, Vecambo, Util y también de Croncaribe, para que nos vaya a decirles lo que nos estábamos haciendo. Si nos estábamos aplicando un contrato colectivo con un tiempo definido de un año o tres años, y lo que nos estábamos poniendo como aumento general también el salario de la vivienda actualmente. ¿La UAP está abrido también las cifras para negociar para que la Dion Tóquio tiene un buen beneficio? No, seguro, seguro, UAP. Y si no estábamos en el trabajo de UAP, en el trabajo de los contratos colectivos, no estábamos en el trabajo de la gente, si nos comparamos con una compañía fantasma, con un trabajo de los trabajadores, y la compañía que se va a llevar a la gente para hacer empleados. Lamentablemente, la compañía no está organizada por el sindicato. Si no se organiza por el sindicato, hay otra gente que me canta con Cuyopo. Entonces, mira, la compañía desaparece, pero esta compañía no está serio. El gobierno tiene una lista de nosotros. Ellos tomaron un proyecto, no acabaron el proyecto, de alto en el palo, bajaron agua. No pagaron balas, no pagaron nada, bajaron agua. Después de un tiempo, no está en Gordina de Trobe, pero los 6.5.1 y 3.5.2. No, no son nuestro gobierno. Los 8.5 de esa compañía no están permitiendo, tiene una compañía de ingresos que no ejercen trabajo, no tiene que romper el resultado de Baudiguaque. Es increíble. Aquí están los comunistas, los pueblos que están en cuenta. Las cosas son sospechas que el Ministro se contrató, el muy lucrativo, firmaba, fuérgoles, la gente no va a desmantelar la rafinería aquí en Aruba, la rafinería aquí en Aruba no se va a desmantelar, no se va a buscar una oportunidad, si da un porciento, baja bien. Pero si se va a desmantelar, entonces la gente va a dar la compañía aquí abajo, la compañía aquí, a mandar cartas, con la gente que participa de una posible desmantelación, tú arrancas un decanel, un no grande, con ver las letras. Entonces me avisa, más de mesa, ya, y tienen que vender, el pueblo cuenta con quien es el adil, y quien es el papi con él, y si tiene un vengar en el papo también, la gente va a pagar la rafinería que está pasando en Valero. Entonces trae cortina para decidir que se va a desmantelar a Valero, entonces nos trae que van a tener un millonario. Entonces me dice cosas que no están mal hechas. Entonces tengo papi, es verdad que el pueblo. Y de otra banda, me avisa, si tu promesas, en la compañía, que está bailando en el hotel para arriba, y la compañía, que pone el cuchillo en la garganta y copiando, si no, no desmantelar la rafinería, la rafinería no está bien. Si el hotel no está bien, pasa que la rafinería está bien. Entonces esa es la cosa que te responde con el pueblo. Entonces tienes que ver el pueblo, es verdad. Es verdad, el cuchillo está poniendo en la garganta, si no, que el hotel está bien, pero la rafinería tiene que desaparecer. Entonces ni una gente no traje un hotel de un curado de rafinería. Lo que no está claras para hacer cosas, no está permisible tampoco. No saco el terreno en Valero, no está contaminado y ningún hotel no puede traje nada. Entonces es una locura que está pasando. Ahora, como que está sanado en el terreno, es un poco y temo para comer como sanado. Entonces, es una cosa que me dice que el Comunista en Valero tiene una cuenta para verlo en el pueblo de Aruba, y también están, si es verdad, que te contratan a firmar. Así que es lo que nos apoyan. Así que es lo que nos apoyan. Gracias. Gracias.